Muchas personas de experiencia aquí, este es un tema muy interesante y esperamos su participación. Frente a la pregunta, ¿cómo se formaron los magnates de la prensa en el Perú? Primera intervención del doctor Vargasaya. Bueno, yo creo que ante la pregunta de que cómo se formaron los magnates de la prensa en el Perú, la respuesta la podrían tener los actuales líderes del monopolio de la prensa nacional. Bueno, quiero referirme en este caso al título de un editorial que leí esta mañana en el Diario del Comercio. Cuando di lectura a ese título, que dice, todo queda en familia, inmediatamente yo pensé que en forma sincera, por primera vez, la familia propietaria del Diario del Comercio estaban paralelamente declarando que toda la prensa nacional quedaba en la familia de los pesados. Creía sinceramente que era la declaración de ellos espontáneamente. Total, que no es así porque ellos se refieren a la familia presidencial. Pero resulta que ahora en el Perú hay dos, esta figura se da en los dos campos. Todo queda en familia, el poder político, aunque no todo el poder, porque el poder político está en los ricos del Perú, en el palacio del gobierno, y todo queda en familia en el diario de la rifa, que son los líderes del más grande monopolio, peligroso monopolio de la prensa nacional. Estamos ahora con Julián Cortés. Si los medios de comunicación que se han enriquecido en los últimos 10 años o 15 años hubieran pagado oportunamente sus impuestos, seguramente no tendríamos esos gigantescos monopolios que se han formado últimamente. Lo primero que han hecho estos medios de comunicación es tener influencia en cada uno de los gobiernos de tal manera que se han ahorrado los impuestos. Ahí está una de las fuentes de la riqueza. Y las otras, pues, las iremos contando a menudo de este programa, ¿no? Doctor Marcos Ibaseta, ¿cómo se formaron los magnates de la prensa en nuestra parte? Bueno, la expresión todo queda en familia es bastante clara, ¿no? Siempre uno lucha por su familia, y no solamente en lo lícito, sino en lo ilícito. Las grandes mafias eran familias. Y todo está en relación con intereses y con poder. Ahora, yo no diría que se han formado los magnates, sino hemos tenido una ilusión de magnates, porque había muchos empresarios que utilizaban sus medios de prensa para ponerlos al servicio del poder de turno, ganar avisajes y de repente también tener métodos extorsivos y de chantaje. Pero se olvidaron de algo, que manteniéndose como medio de comunicación, iban a morir más tarde o más temprano por el cambio cíclico de poder. Pero el que tiene una mayor visión empresarial empieza a formar una corporación y grandes holdings, porque ya no se habla de un grupo periodístico, sino de grupos económicos. Y cuando estos grupos económicos abarcan muchos rubros, el medio de difusión adquiere un poder gigantesco, porque entonces ya tiene control en la economía, pero también tiene el control social. Y la riqueza viene de todos los lados. Por eso es que queda en familia y tal vez podríamos decir que la plata llega sola, ¿no? Llega fácil. Correcto. Estamos con una información muy veraz, señoras y señores. Casi en ninguna parte del mundo se da este tipo de concentración. 80% de los medios escritos lo tiene el diario El Comercio. No hay parangón en otra latitud. El Perú destaca entonces en este momento porque el 80% de la distribución y de la torta publicitaria la maneja un solo grupo. José Rocha. En los diferentes escenarios, Rafael, en los que se está discutiendo en las últimas jornadas este tema de lo que vienes explicando del diario El Comercio y la compra de Pensa, que le permite ahora atender el 80% de los medios de comunicación, se está utilizando el término de concentración del poder, que también, según la Constitución, está prohibido en cuanto a los medios de comunicación, más que el término del monopolio, por eso es que me voy a referir a ello como concentración del poder, término, reitero, prohibido por la Constitución también en el tema de los medios de comunicación. Yo creo que el estar coluido con el poder ha sido una etapa clave en la historia para que se puedan formar estas grandes esferas de concentración de poder y con eso los grandes ingresos de dinero a estas empresas que, bien decía el doctor Ibaseta, se han transformado. Y ojo, que no ocurre solo en el Perú, esto ocurre en muchos países del continente. Y yo siempre me refiero al Clarín, por ejemplo, porque se está haciendo una lucha tremenda en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Es muy parecido, muy parecido. Medios de comunicación que no solamente se convierten en elementos poderosos por el mismo medio, sino que comienzan a tener empresas a los costados, ¿no es cierto? Y coludidos con el gobierno, lo que se hace es brindar negocios a estas empresas y sumando millones tras millones. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que una de estas grandes empresas de medios de comunicación, autodenominada la decana, tiene contactos para hacer una obra en la vía expresa con la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto? No nos alejamos tanto de la realidad cercana a la historia lejana. Está ocurriendo en estos momentos, de esas maneras es como se llenan de dinero estas grandes empresas, partiendo del medio como poder y creándose varias empresas y coludidas con el poder político, con el gobierno, ya sea regional, local o el gobierno central, forman pues negociaciones que los llevan a estos grandes cantidades de dinero, ¿no? Amigos televidentes, mientras a usted le distraen con unos amorillos y unas vedettes, con gente de la farándula, le distraen todos los días con eso, después de la intervención de don César Augusto Dávila, vamos a mostrar un pequeño segmento de lo que informó el director de caretas, Marco Sileri, ante la 69 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y esperamos su comunicación a través del correo y también de la línea telefónica. No se pierda, escuche bien lo que dice Marco Sileri. Eso tras la intervención de don César Augusto Dávila. Yo, al margen de la retórica y de redondar sobre temas que ya le estamos dando bastantes vueltas, me pregunto, y le pregunto al pueblo en general y a mis compañeros del panel, ¿qué está pasando en mi país? ¿Cómo es posible que una empresa pueda abarcar este poder de dominio de los medios por encima de lo que dice la Constitución? ¿Cómo es así que casi todos los terrenos de Tacna, Ica, todo el sur peruano estén en poder de concesionarios o empresarios chilenos? ¿Cómo es posible que todas las tiendas de artículos al menudeo estén en poder de empresarios chilenos? Todas las farmacias, la línea aérea que surca a nuestros cielos es una línea chilena. Y encima de todo, tenemos que hay otras negociaciones para construcciones viales, por ejemplo, para puentes, para construcciones inmobiliarias que se trasladan de las ventas al detal a la construcción inmobiliaria. En la Avenida Brasil tenemos una larga exposición de lo que estoy diciendo. ¿Qué cosa pasa? ¿Estamos vendiendo el país a pedazos? ¿No les importa a los peruanos regalar el territorio? ¿Es eso lo que sucede? Me gustaría que hayan ministro. ¿No les importa a los peruanos? ¿No les importa a los peruanos?